Bienvenidos chicos una vez más que lo que con que lo que hoy es el gran día el día del rece y así que venimos con la pampara rindía chicos bienvenidos bienvenidos ya van a comenzar las reales batallas todo el mundo quiere un pedazo del bizcocho y coger terris así que nada chicos estoy aquí el vídeo de hoy se trata nada más y nada menos de cómo o sea cómo instalar bien albion online en tablet android o dispositivo de iphone ok para dispositivos que pasa últimamente con esta nueva actualización que hicieron en el último parche está viniendo con algunos buff algunos buff algunos book y qué pasa está dando problemas porque porque lo instalas y te sigue diciendo cuando vuelves y sales y entra de nuevo al juego te dice que hay una nueva actualización y no te deja entrar al juego porque tienes que volver a actualizar buenos el problema es fácil y sencillo de resolver chicos ok el problema es fácil y sencillo de record de resolver lo primero que tienes que ir es en el navegador en el teléfono abres tu teléfono vas al navegador ok vas al navegador una vez en el navegador pones aquí albion online pones albion online punto com te va a salir la página idioma recuerda poner en español depende el idioma que hables me imagino español porque estás viendo este vídeo ya es inteligente de vez en cuando le damos a descargar y una vez le damos a descargar eso es en el teléfono que lo van a hacer ok a descargar y le van a dar al sistema android pero antes de descargarlo tienes que borrar la la instalación que tenías anteriormente la apk la aplicación que tenías anteriormente del avión tienes que desinstalarla y vas a donde dice la carpeta descarga y borras todas las instalaciones que tengas en la carpeta de descarga del juego ok muy 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 importante chicos esta parte porque porque tienes que borrar todo lo que tiene que ver con el avión sea la instalación que descarga de la de la página y la instalación y el juego que está instalado esa actualización tienes que desinstalarlo por completo te lo digo porque a mí me pasaba que aunque bajé la última actualización y la instalé me funcionaba bien la primera partida pero luego cada vez que quería entrar al juego me decía hay una nueva actualización para de albion online tienes que actualizarla le da skip y no te va a dejar jugar o le das a descargar y tienes que descargar todo y como quiera no te va a dejar jugar ok lo que está pasando es que vino con un problema la instalación y se queda registrada la actualización que descargaste anteriormente y el juego lo lee como que es la actualización que estás usando ok así que muy importante esto la descargas pero antes borras desinstalar el juego del teléfono table desinstalas el juego borras las instalaciones que tengas anteriores de albion online y descargas aquí paquete le das a descargar una vez descargue a mí no me interesa porque la tengo en el teléfono estoy en la computadora una vez esté descargada entonces hay la instalas normal le das lo permiso y todo bien todo bien cada vez que tú veas que tú trates de usar el launcher y haga una actualización nueva y el juego te dice que tienes que actualizar y no te deja jugar tiene que hacer el mismo procedimiento hasta que la gente de albion online los técnicos o desarrolladores del juego y mantenimiento de la página hagan algo al respecto ok cada vez que haya una actualización tienes que hacer el mismo proceso ok porque si no te va a decir tienes que actualizar el albion online no vale la pena entonces eso de skip te funciona una pero hay veces que hacen unos parches que no te funcionan el skip y seguir como para seguir jugando y no te funciona así que tienes que desintalarlo todo otra vez borrar toda la instalación que tienes descargada en el teléfono y instalarlo una vez más ok así que no olvides suscribirte darle like y comentar y este es el problema que está habiendo con los androids y tablets chicos ok así que no olvides darle like al canal sigue suscribiéndote deja tus comentarios amigos creo que voy a hacer un sorteo de un gift card ok de 25 dólares con ese gift card van a poder comprar lo que quieran con 25 dólares úsenlo para lo que ustedes quieran lo que usted necesite pero pueden comprar online ok así que para el 30 voy a comenzar con ese sorteo voy a hacer ese sorteo para el 30 así que no olvides suscribirte para participar muy importante sigan suscribiéndose al canal suscríbanse vean los vídeos del link a la campaña y de activen la campanita de like deje los comentarios ahí como siempre se saca aleatoriamente un ganador en el programa que ya lo he hecho anteriormente en una página que es aleatoria que con un comentario aleatoriamente y en ese comentario debes estar aunque ganes si no estás suscrito al canal si no has comentado en ningún otro vídeo no vas a ganar tienes que haber comentado en los vídeos estar suscrito al canal y activar la notificación así que dejen su comentario chicos dejen su comentario para yo empezar con este sorteo de un gift card de 25 dólares puede ser tú que te lo ganes chao chao y